¿Las cualidades de esta manzana? ¿Las qué? A mil pesos y es una manzana. ¿A mil? Le doy los ochocientos. Aquí hacen así. Hay que acostumbrarse. Señor, una manzanita. Vea. No, voy ahora. La reina mala, si hubiera visto esta, de una. A Blanca Nieves. A mil quinientos. No, no, no. No, no, no. A mil quinientos. Si quiere mil. No, a mil quinientos. A mil quinientos.